bueno este ya no más quería comentarles lo siguiente el objeto de que le estamos pasando continuamente las rastras es porque queremos perder toda la caña que había sembrado aquí si ven ahí todavía hay unas cepas entonces queremos que bueno pues que la caña que sembremos solamente una variedad que no tenga contaminación de otras y otras variedades la otra cuestión que les quería platicar bueno creo que ya lo mencioné la vez pasada en el otro vídeo del barbecho de que en qué consiste el arado reversible es que no se van haciendo cortes no se van haciendo melga sino va al tractor en el mismo lugar en el mismo lugar va haciendo aquí va a entrar aquí va a entrar exactamente en el mismo corte no como nosotros cuando son fijos tendría que ir hasta allá hacer una melga no ir cerrando melga lo que se conoce como haciendo melga entonces este es la ventaja del 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 arado mira está se está poniendo ya para que ya vaya en el otro sentido la ventaja de este de estos arados es este que es más rápido el corte queda mucho mejor no quedan áreas así no sé que no se quedan exactamente cuadradas las áreas barbechadas pues aquí hay esas ventajas de que lo que va haciendo el corte paso por paso cada pasada es un corte alguien me decía también me hacía en el comentario de que creo que no estaba quedando bien el barbecho porque estaban quedando unas líneas bueno ya tratamos de corregir eso ya lo comenté con un arado y miren ya parece que va un poquito mejor ya le dije que le subiera un poquito más la velocidad para que tirara un poquito más el la tierra a donde había entrado a la vez anterior bueno pues yo espero que ya les haya quedado claro la verdad estos arados son una cosa maravillosa pero cuando lo saben no trabajar porque si no dan mucha guerra y bueno ya les quiero mostrar aquí la caña que esta es una caña soca una cp 72 20 86 ya va para el tercer corte bueno esta caña a lo mejor le falta un poquito de desarrollo mejor dicho le falta bastante porque la cortamos esta caña la debemos haber cortado por ahí como por marzo abril no entonces ya bastante tarde en plena sequía pero ahí va la cañita no yo hola las veo chicas las veo delgada pero espero que de aquí a su fecha de corte se repongan y este como se llama y hagamos una buena cosecha pero lo he platicado con muchos productores y realmente la el comentario general es que están las cañas están chicas por acá en la zona no producto de la de la sequía y aquí se ve no como están los canutos los entrenudos están cortitos 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 y acá se van haciendo más largos cuando les cayó la lluvia pero en un principio los canutos están muy cortos que es el resultado de la sequía bueno pues éste a ver vamos a buscar un canuto por aquí que se vea bien como éste miren aquí está éste miren los canutos bien cortitos abajo recuerden que aquí somos productores de temporal y ya una vez que ya están llegó la el agua pues ya los canutos ya se ponen el tamaño normal ya se ponen más grandes pero mientras tanto el crecimiento es poco bueno pues nos despedimos y que estén bien les mando un saludo y que espero que estén trabajando muy fuerte ya